...una alerta porque él mismo glorifica la violencia sexual contra la mujer. Su nombre, Rape Day, o en español, el día de la violación, es sugestivo y descabellado, tan descabellado como su premisa. La historia es que hay una apocalipsis de zombies, los zombies se van a poder hablar del mundo, así que este personaje es un personaje que es un violador en serie. Y para poder avanzar en el juego, hay que violar y asesinar mujeres. También contiene situaciones de necrofilia, incluía una escena en la que mataban a un bebé, pero hasta ahí llegó la tolerancia de su desarrollador y la eliminó. Bueno, el juego como está, no arrancó bien. O sea, ahora lamentablemente que se está cogiendo el auge del juego, porque la gente está hablando de él. Ha sido tanto el revuelo que el principal servicio de distribución de videojuegos, Steam, lo sacó de circulación por el grave potencial de influir negativamente en sus usuarios. La regulación de los mismos está fuera del campo de acción del gobierno. Así es que la Procuradora de las Mujeres llamó la atención de los padres. De los padres que estén siempre bien pendientes de qué están jugando sus niños, que le hablen dentro de la medida en que puedan, la edad que tenga el niño, que le hablen sobre sus preocupaciones, que estén bien pendientes supervisando a estos niños. Mucho se ha hablado del efecto de los videojuegos violentos en los menores. Hay amplia literatura que así los sostiene, pero también inciden negativamente en los adultos. Y tenemos un ejemplo muy lamentable ocurrido recientemente en Nueva Zelanda. El sujeto que masacró la semana pasada a casi 50 personas habría indicado en un manifiesto que Fortnite, otro videojuego, lo preparó para ser un asesino. Los problemas que se dan en niños que están con una sobreexposición a los juegos violentos son que las conductas que ellos tienen van a desarrollarse de forma violenta. Van a perder empatía, van a perder compasión. El debate sobre la violencia y su efecto en los menores cobró mayor relieve a finales de los años 90 con videojuegos como Grand Theft Auto. Los padres pueden controlar la compra de los mismos, pero el acceso a las imágenes está en plataformas como YouTube. Para tener noticias, Walter Soto León.